Hola que tal amigos de youtube yo soy moragamer y sean todos ustedes bienvenidos al episodio número 8 de lego marvel super heroes así que bueno ya vamos a continuar con todo esto que nos habíamos quedado vamos a romper una de estas cositas sin tardarnos mucho o mira aquí está stanley está cayéndose no podemos hacer nada que es esto aunque necesitamos a otro personaje para construir lo que sea que hay aquí o no no es cierto necesitamos al hombre de arena al arenoso pero bueno eso será después algún día volveremos por ti stanley y pues nada a ver qué está haciendo aquí ay wey a ver de este lado hay una una máquina a ver es como un ok es como una plataforma y al parecer la tengo que controlar de este lado con con iron man me parece o no 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 porque estoy pegando perdóname aunque a ver ya está y ahora ahora pasamos a controlar a este capitán américa y pasamos aquí donde están las flamas y hemos roto el mecanismo que nos que no nos bloquea no nos permitía pasar perdón así que bueno ahí viene el iron man vamos a agarrar todos estos botones perdón vamos a romper eso también ahí ya estamos vamos a ver aquí está el este hombre hay un recuerdo su nombre pero este al que tiene que abrir con las llamas vamos a derrotar a todos aquí holy shit que combo ok a ver aquí tenemos que ah espérate muérete tú también muérete a ver aquí aquí que tantas cosas hay que es esto de aquí mira algo ah ok a ver para empezarnos a donde tengo que ir así que vamos a romper aquí esto se bloquea la puerta a ver que me da este es un edificio impresionante señor Stark ok aquí podemos subir eso es lo que llamo una vista y ya está a ver aquí hay unos como paneles vamos a romperlo todo venga rompense ok ya está y podemos por este lado ok hemos bajado la palanca no se que va a salir de aquí parece ser como un elevador no porque rompieron a Capitán América ok ok vamos a sacar combo de todo esto y vamos a recoger estos botones de aquí y a ver esta puerta aquí no podemos acceder parece que no 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 se puede ok así que aquí a ver que es esto ok hemos roto una parte a ver ok podemos romper la otra parte ya está ya hemos roto este como ventilador que está aquí funcionando y se ha quedado toscado pero que están haciendo no están haciendo nada todos sus sus achichincles no están haciendo nada espérense espérense donde está Iron Man ok aquí estamos a sacar combos a sacar combos a sacar combos a sacar muchos combos para que así cuando agarren los botones les den un montón de puntos ok ya está ya se los juega Capitán América ok ya todavía no a ver aquí está si si está bloqueado no podemos brincar así que a ver por aquí tenemos que romper algo también me parece que sería aquí aquí no hay nada así que vamos a continuar aquí en no 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 cambia cambia no te moriste ok ni pedo a ver esto es con Capitán América entonces incluso podemos llegar hasta de arriba pero creo que eso ahorita no ok como sea ya agarramos los botones que era lo importante acá hay una moto acá adentro necesitas a Hall para romper esto ni pedo vamos a continuar vamos a agarrar esto y vamos a empujar ok ahí está haz lo tuyo Iron Man y hemos roto pues el reglismo que bloqueaba la puerta y aquí vienen los rayos venga Iron Man digo Capitán América ya está uno ahora falta el otro y ya está se abre la puerta y hay más enemigos adentro pero antes vamos a romper esta cosa aquí rompete venga y pues observamos que no podemos pasar aquí hay un escritorio vamos a romperlo también del otro lado hay otra de estas misteriosas cajas doradas no sé que hagan ok ni modo vámonos oh oh nos van a esperar nos van a esperar quítate no ya muéte ok aquí al parecer esto es con no pero ¿por qué te mueres? ok llega 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 aquí lo bueno es que los enemigos no te pueden dañar entonces estaría muy loco y estúpido ok no aquí no o sea este lado no no como sea ya lo hemos roto vamos a agarrar todos estos botones de aquí aquí vamos a armar algo y del otro lado también ok vamos a brincar venga 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 Iron Man ya está vamos a abrir la puerta también ¿qué estás mirando cara? dale bájate disculpe señor mis sistemas están siendo a tu lado wow impresionante ok aquí nos falta algo vamos a matar a todos antes de que me maten a mí y vamos a agarrar todo esto aprovechando el combo no ya lo perdimos ni modo ok ya tenemos el 100% así que ya no me preocupa si no te vamos por estas cosas de aquí y listo a ver ¿dónde está el mendigo Capitán América? avienta tu escudo ok ahí está uno ey joder ok ahora falta el otro supongo que también va a lanzar un rayo ok uno ya está cargado ahora falta el otro vamos a agarrar eso también de aquí no me mates muy bien vamos a apuntar esto para pues recargarlo también y ya está oh oh sistema de seguridad parcialmente restablecido solicitando uso inmediato de traje MK42 hora de prepararse ok al parecer ya nos van a traer el traje por favor si nos van a dar este traje porque este traje estaba horrible la verdad y ya vamos con el traje pues más pro intenta usar tu láser para cortar una figura de ahí ok ya podemos creo que usar el láser en estas cosas de aquí ok a ver no tenemos que cortar oh es aquí no tenemos que cortar yo pensé que podemos ocuparlo ok ya está ya podemos volar venga vámonos acceso al almacenamiento del reactor arco otorgado oh oh ahí vienen más problemas se llevan un reactor los ha dejado ahí por tontos muy bien al parecer va a llegar un helicóptero por ellos digo al parecer ya que están en el helicóptero digo al parecer ya que están en el helicóptero es hora de enseñarles una lección a ustedes vengadores ya basta tangerine es el canzano de ti a ver que sorpresa nos traen vamos a rebotar en ese brieguez ok ya lo hemos movido de ahí a ver donde vuelve a aparecer eh si podemos volar oh regalde deberías haber supuesto esto ok aquí está el que nos aparece el mandarín ya le quitamos el corazón entonces siguen apareciendo enemigos ok aquí podemos guardar la partida perdemos de una vez es bastante loco que puedas guardar la partida en medio de un combate con supuestos jefes espérate pero es no existe tal cosa toma ya solo le quedo un corazón ok estamos haciendo combo al parecer ya no pasas así que ni modo ya no podemos hacer un combo más grande pero podemos seguir obteniendo un montón de puntos por lo que nosotros nos carregamos ok ya lo perdimos vamos a darle muerete muerete ya hombre toma 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 no toma 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 ya ya te moriste jeje vamos a perder esos pedazos Nunca podrán conseguir mi visión de la humanidad. Ahora pondré en contra sus propias armas. ¡Atrápenlos! Ok, ahí vienen más problemas. Más de los enemigos. ¿Esa es la armadura Hulkbuster? Sí. ¿Y eso le permitirá hacer todo lo que Hulk puede hacer? Sí. Sí, 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 sí. Muy tranquilos. Sí, sí. Ok, vamos a recoger todo. Vamos a seguir juntando puntos y... Ok, hay una de estas cosas extrañas. Una de diez. Ok, no podemos usar esto. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Ok, derrotar a todos los enemigos al parecer. No había dado cuenta de esto. Vamos a cerrar todos estos botones. ¿Quién no está disparando? Ok. La maquinona. Venga, dale. Dale calor. No haga todo, espérame. A ver, a ver. Estos de parte de quién están. Ok, sí, me apoyan. A pagarle. Si se puede, si se puede, si se puede, ya los tiraron, ya los tiraron, ya los tiraron. Pero aquí falta algo, ¿no? No se ha muerto ya. Yo se debería de haber caído, ¿o no? Oh, lo están tirando uno por uno. Tal vez es parte del juego. ¿Y ahora? ¡Ay, güey! Tal vez podemos armar algo aquí. ¡Oh, sí, sí, podemos con todo! ¡Venga, Capitán América! ¡Ay, güey! ¡Súbete! 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 ¿Por qué no te subes? ¡Súbete, hombre! ¡Oh, no! Tienes que aventar tu escudo. ¿Qué ya está? ¿Y ahora qué hago con eso? Yo pensé que era como un vehículo. Ok, le he quitado la energía. A ver, creo que tenemos que acercarnos. No. ¿Tiene algo acá arriba? Ok, ya ahí está. ¿Qué? ¿Para qué hacemos? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué se supone que tengo que hacer? Ok, ya creo que entendí. ¡Oh, oh! Entonces, ¿te gusta mi traje? Tengo predilección por los clásicos. ¡Oh, oh! ¿Por qué será que mi torre nunca puede permanecer intacta? ¿Qué pasa? ¡Oh, oh! ¡Repárala, hombre! Ok, ya. Nivel completado. ¡Oye, oye! Perdón. Mi gato me está troleando. ¡No! Espérate, ¿qué te pasa? ¡Oye! ¡No! Ok, ya se fue. ¿Pronto qué quiere? Oye, ¿qué te pasa? ¿Tal vez quieres salir? A ver, ahorita. ¡No, no, no! No, no, no me arañes. Ok, ya hemos contado la increíble cantidad de 965.000. En que sigamos al millón de puntos en total. Y tenemos la encina de verdadero creyente. Y juntamos uno de estos tanques, no sé qué sean, no sé qué hagan. Y tenemos un bloque adicional. No, tenemos dos por verdadero creyente. Continuaremos la historia. Come tú una hamburguesa, hombre. Parece que han destruido ambos laboratorios. A los chicos malos les encanta robarnos nuestras cosas. Y nos han robado demasiado. Debemos continuar con la Operación Latveria. La llamo Operación Latveria. Ah, ok. Operación Latveria, muy gran nombre. Yo voy a restar a los cuatro fantásticos. De acuerdo, enciende el software de rastreo del reactor ARC de S.H.I.E.L.D. Rastreando las huellas del reactor ARC. ¿Sabes cuántas veces debo buscarte en alguna fiesta loca? ¿Ves? Tener la mejor emergencia tiene sus ventajas. Ojo de halcón, Viuda Negra, listos. Y bueno, estamos aquí en el superportaviones. Debemos recuperar el reactor ARC antes de que lo utilicen para otros fines. Sigan la señal y encuéntrenlo. Ok, ¿a dónde vamos ahora? ¿Y aquí nos aventamos? Sí, nos aventamos. A juntar todo. Oh. Quita el tech, no veo. No, no, no. ¿No se ve que podías cambiar de personaje estando en plena caída? Y bueno, ya llegamos a Pequeña Italia. Estoy rastreando la señal del reactor ARC, pero me tomará un tiempo de determinar la ubicación exacta. Parece que proviene de algún sector cercano a la zona financiera. Ok, vamos a tomar otro de estos trailers. Ok, vamos a tomar otro de estos trailers. Vamos a tomar otro de estos trailers. ¡Toma mi automóvil! ¡Oh, qué buena gente! ¿Te das automóvil solo porque es un superhéroe? Venga, vamos a tomar otro de estos trailers. Ok, vamos a tomar otro de estos trailers. Ok, vamos a tomar otro de estos trailers. Ok, vamos a tomar otro de estos trailers. Oye, oye, oye. ¡Sigan la pista! ¿Qué pasa? Vamos a ver con tenemos avanzando. ¡Hemos llegado a... Aquí. ¡Oh, aquí no entra el carro! ¡No! ¡Sí, sí, sí, sí entra! Ok, aquí nos bajamos. Y... Nos metemos... Ok, aquí nos met... ¡No, no, no! Entonces, ok, nos tenemos que meter aquí. Oh, oh. Ok, ya está. 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 Me pregunto para qué será esto Ok, vamos a romper esto Ah, ok, ok, al parecer aquí no había lo que estábamos buscando Así que vamos a tomar otro auto Este auto de atrás se ve chido Venga Ok, ya estamos llegando Aquí nos detenemos Pues esto hombre Ok, y aquí esto lo podemos romper No, lo podemos jalar Y aquí está el logo de Hydra Y aquí podemos construir algo Ok, ok, esto es un trampolín Pero bueno amigos, hasta aquí vamos a dejar el episodio número 8 de Lego Marvel Super Heroes Espero que lo hayan disfrutado Les repito, dejen su like, suscríbanse y comenten Todo esto apoya mucho Y yo soy MoraGamer, nos estamos viendo Adiós ¡Vamos! 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 ¡Vamos!